Por fiestas de carnavales, SACNA recibe a lo mejor de nuestro folclor. Este sábado doce, doce de marzo, en el local, Complejo Montoya, con la espectacular presentación de la única reina del sur. Yo parecito de mala suerte, porque es poder sobre su lado y controlar. Isaura. Si no soy de mí, de nadie y Saurita de los Andes. Mamita, mamita linda, te quiero, mamita mía, te amo. Después de dos años. Debo ser una idiota, que yo le arre por tu amor. La tipa de Aferka. Si ya encontraste otro amor mejor que yo. Rosita de Espitar. Mamita de a mi chococinero viejo. El grupo del momento. Todos los ríos se van al mar. Proyecto Sandía. Que poco la conocí, carajo. Tonto me enamoré. De Tobía Zapasa. Que se vaya, que se vaya. Ya no la voy a rogar. Además. Anillo de compromiso. Traigo para ti, Cholita. El gran príncipe Cholito. Me voy a una fiesta. Pansas carnavalescas y mucho más. Este sábado doce de marzo en el mejor local. Complejo Montoya. Poco y hay ingreso libre hasta las ocho de la noche. No faltes. Desde las seis de la tarde. La noche. La noche. Gracias por ver el video.